Top 4, viene la competencia de los Top 4 en este Round 3 del TLCD Club en Canaria 360. Tenemos los dos puertorriqueños, tenemos a Juan José, es campeón, y tenemos a Franklin Castro. Vamos a ver cómo nos va en esta final. Vamos a ver cómo nos va a hacer el hombre, hay que tomar el tránsito en el TLCD Club en Canaria, arrancamos en 3, 2, 1, arranca Juan José la delantera, lo invita bastante bien, lo invita bastante bien, lo invita bastante bien, lo invita en Canaria, fue José, muy muy cerca, buena transparencia de Javier, buen control de su pueblo, buena línea de Juan José, vamos a ver cómo nos va a hacer. Los jueces deciden un contacto de Hugo, pues vamos a ver qué determina los jueces. La carrera se repite nuevamente. Vamos a repetir esta carrera, me damos vuelta, Puerto Rico, Nueva República Dominicana. Misal, Silvia, los dos cargos, ambos superchar, ese 14-15 superchar, arrancamos, vamos a ir, 3, 2, 1, arranca, abierta la delantera, Juan José lo persigue. Juan José, le pone la bandera de Puerto Rico en la puerta, Juan José, eh. Cuidado su paso, hace la transparencia, muy buena, compañía, de Javier, muy buen control de su pueblo, buena línea de Juan José. Se va bien, se va bien, pasó a Javier, pasó a Javier, pasó a Javier, pasó a Javier, pasó a Javier. El partido前 niece, todavía Cena es siempre más grande de Juan José. Se va bien, a Javier, pasó a Javier, así exactamente lo que se va a hacer. Junto Apache ân